¡Mucho! ¡Séubleme! 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 ¡No te laveras, no te lo haré! ¡Vas a acordarte! ¡Y a todos me presentaste! ¡Aunque te langoches, no me podras! ¡Es brutal! ¡Nos voy a poder curar! Pues si quieres volver a verte ¡Vuestra cosa es que… ¡Penquecóla de dos! ¡Algostos es una! ¡Pin! 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 en su éxito, en su goloso, ¡Vamos a tener un peor! ¡Vamos a bailar, vamos a besar, ¡Vamos a bailar, vamos a besar! ¡Vamos a ver que sigo ahora! ¡Vamos a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a abrazarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, ¡Vamos a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, y vas a recordarme, cuando me escuchan estas canciones, Aunque tengas mucha sabertura, las maldades se van a poder curar. No se quiere, no volver a verme, buscarnos de esto. ¡Conelicen! Desde el cielo, que no me interviene en Valencia, hoy bailamos y gozamos a Icaxanti. A tu nombre, Milga. Aquí está el cariño, vale, amiga, bailamos y nos va a comenzar. Y no olvidaré si soy, si no es ganas, me odias. Pero no es que me recuerdas, me recuerdas, mi amor. ¡Es que Lobana no se puede olvidar, garbancita! ¡Puérgale, llena la gente, que es la que pueda volar. ¡Cúchalo! ¡Con quién! ¡Con la que no se puede ver, que es la que no se puede ver. ¡Con la que no se puede ver! ¡Con la que no se puede ver! ¡Porque lo que se vota, no se recoge en la tierra! ¡Voy! ¡Porque lo que no se puede ver! No verás que algo salga sin tu amor, no verás que estará mucho mejor No a ti te hablo y puedo olvidar, es cuando te besos lloro No a ti te hablo y puedo olvidar, es cuando te besos lloro No a ti te hablo y puedo olvidar, es cuando te besos lloro No sabes que por ti va a llorar, no sabes que por ti va a sufrir No sabes muy equivocado, ahora te besos lloro No sabes que por ti va a llorar, no sabes que por ti va a sufrir No sabes muy equivocado, ahora te besos lloro Seguro los regalos, seguro los regalos Seguro la machina más alegre, la marcha más alegre La marcha más alegre, la marcha más alegre Los brazos arriba, los brazos arriba No sabes que por ti va a llorar, no sabes que por ti va a sufrir No sabes muy equivocado, ahora te besos lloro No sabes que por ti va a llorar, 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 no y ya no lo quiero ¡Echelera! Como puedes ir por tu camino Como puedes ir por la vida de mi amor Para que estás en la cara contigo Porque ya no lo quiero ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos y nada! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Eso! Y luego el travisión chico chico ¡Venga, venga! ¡Ahí está! ¡Venga, chico chico y para todos! ¡A la señora de la familia Roja Negra! ¡Ame, por lo que voy a decir! ¡Hace pronto el corazón de ti! ¡Con el corazón y ahora no me busco ¡Y con mis ames! ¡Arriba! ¡Ame, por lo que voy a decir! ¡Hace pronto el corazón de ti! ¡Con el corazón y ahora no me busco ¡Y con mis ames! ¡Arriba! 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 ¡Adriba! ¡No me busco! ¡Arriba! 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 Santiago, sénteme para vengan, sénteme para ganar, sénteme para ganar, sénteme para ti, sénteme para mí. Cúnselo. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 me hace ser pedido sabiendo que estoy Vieno mi amor que el mundo se diga nada mejor Miren, no se me pesa como si no No se me hace nada justified sabiendo que estoy Que mi amor ¿Sabes? Para el volteo día mismo Para el volteo ya no salía Para el mal volteo ya no salía ¿Podemos ser pedido sabiendo que estoy para el volteo día mismo y por lo que en las casas lejos que se van a cumplir a los enemigos ¿Como es el paso? ¡Lucha! ¡Se lucha! ¡Una lucha! ¡Servizas! ¡Arriba! ¡Servizas! ¡Arriba! ¿Y dónde están las rojas? ¡Los rojas! ¡Arriba! ¡Los rojas! ¡Arriba! ¿Cómo ven las rojas? ¡Ahora! ¡Los rojas! ¡Los rojas! Si no te haces a los venidos, saliendo a mi amor Salgo por lo que no te hagan más Digo lo que ya no te seremos Por el amor con ti, la paz y mi amor Y ahora salgo, 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 salgo Bailando, posando, bailando, posando, posando, bailando Y arriba la marchita, va ser libre, la paz y mi amor Y ahora salgo, 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 salgo Bailando, posando, bailando, posando, bailando, posando, bailando, posando, bailando, pulso Una muestecita para ti, otra muestecita para ti, otra muestecita para ti. Esa es la música, ahora. Ahora. Pues de ti, tú ya no sé mi vida. No te preocupes con el amor de la gloria. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Gracias! 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 Gracias Muchas gracias Carmecita del centro ¡Venga los aplausos!